...y le pedías perdón por la vergüenza que te daba de chica y ¿cómo te acompañó tu mamá en todo tu proceso? Vos recién contaste los nombres que imaginabas cuando te fuiste de Chaco a Luis y en Androgué Luisa ¿Cómo te fue acompañando? ¿Cómo pudo acompañarte? A veces acompañaba siempre desde abril de frente ella, tanto mi mamá como después su marido siempre sabían de esta vergüenza y entonces siempre me acompañaban desde los costados entonces también tienden